qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal de Chambio Cosecha hoy les voy a conocer un vídeo muy importante sobre qué hacer cuando nuestra planta ya está cosechando y evitar de que esta deje de cosechar y que deje de producir ya que como ven ya es una planta que está cosechando tiene muchos frutos pero vemos que tiene sobrepoblación de ramas vemos ramas que realmente son fértiles pero hay unas que la verdad va a llevar mucho tiempo para poder para poder producir o ven aquí hay una rama que se ve muy joven pero ya comienza a producir entonces estas ramas es las que nosotros debemos de identificar al momento de poder realizar esta poda entonces aquí vamos a arruinar nuestra planta nos vamos a dar cuenta cuáles son las ramas o los brotes que debemos recortar como es el caso de este brote vean los brotes que son muy fáciles de identificar son aquellos que nosotros vemos claramente que son exageradamente largos o altos y no podemos ver que se ve a simple vista que estos brotes no tienen por donde cosechar ya que están demasiado tiernas cual es el crecimiento entonces estos consumen mucha energía muchos nutrientes y esto hará que nuestra planta deje de producir entonces únicamente lo vamos a cortar entonces vamos a seguir utilizando otros brotes como es el caso de este otro vean cual es el tamaño de estos brotes sin que se vea que tengan rumus provisibles de igual manera que hay otros que están demasiado grandes o altos vean cual es el tamaño de estos brotes sin que quiera tener la intención de poder producir únicamente siguen creciendo y estos son los brotes que realmente consumen muchos nutrientes y dejan sin nutrientes a las plantas para poder producir y sobre todo es cuando realizamos esta poda liberamos mucho espacio entonces vean como queda nuestra planta aun se ve que tiene bastantes ramas pero son ramas que ya se ven que si quieren producir entonces todo eso lo dejamos y es esto lo que lo hemos cortado es una cantidad de ramas que si comparamos estos brotes con los que se quedaron estos se ven muy jóvenes y con un crecimiento exagerado ya que estos únicamente se dedican a consumir nutrientes entonces cada vez que ustedes vean estos brotes en sus plantas de cíclicos se los deben quitar para evitar de que estos consuman nutrientes y dejen y hagan que la planta deje de cosechar solamente amigos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!